Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este video de noticias o video informativo en donde vamos a estar hablando y analizando algunos puntos importantes que están sucediendo en el mundo del ajedrez. Y además, bueno, voy a abrir debate sobre otro también bastante llamativo. El primero de ellos relacionado con el joven prodigio iraní Alireza Firoza, que como ustedes ya saben representa a Francia. Y bueno, aparentemente había cerrado su carrera para competir por clasificar al torneo de candidatos, ya que no pudo lograrlo en esos mini matchs que se organizaron en Francia. Sin embargo, parece que Firoza nos engañó a todos nosotros en el sentido de que, según él, no iba a participar en el campeonato mundial rápido y blitz porque no estaba de acuerdo con el código de vestimenta impuesto por la Federación Internacional de Ajedrez, por la FIDE, cosa de la cual vamos a hablar más adelante. Sin embargo, parece que esto fue tan solo una excusa, pues si bien Firoza no participó en este campeonato, acaba de terminar el campeonato a ritmo rápido, sí que se fue a jugar un Open, el abierto de Rowen. De hecho, por acá lo pueden ver en una fotografía en donde está junto a otro fuerte gran maestro, en este caso el norteamericano Gata Kamsky. De hecho, estos dos jugadores son los más llamativos o los más conocidos. De ahí para abajo, pues hay algunos jugadores que no son tan reconocidos y bueno, quizá menos de 2.600 puntos de elo. El caso es que, bueno, aparentemente este torneo le permite a Firoza seguir en carrera por el torneo de candidatos. Pues de hecho, ya sobrepasó al gran maestro Wesley So en la clasificación mundial de la FIDE. Aquí la tienen. Pueden ver que, bueno, de sexto lugar se encuentra Firoza con 2.764, ya que, bueno, ha ganado las seis partidas que ha jugado en este torneo, incluido la victoria que le propinó al gran maestro Gata Kamsky, que era el segundo favorito, ¿no? Esa partida, por supuesto, le dio unos buenos puntos y ya le lleva a 7 puntos de ventaja a Wesley So. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, Firoza seguramente va a finalizar el torneo, va a quedar por encima de eso porque no creo, salvo que ocurra algo muy grave en donde pierda una partida o haga unas tablas. Creo que va a quedar por encima de eso. Entonces, la FIDE tiene que investigar este torneo que está jugando Ariresa Firoza y ya dependerá de ellos si lo aprueba o no. En caso de que la FIDE decida no aprobar el torneo, es decir, no validarlo, todavía Firoza puede apelar al Tribunal Deportivo de Suiza, estuve leyendo. Y, bueno, en realidad, pues muchas personas dicen que esto es antiético, que Firoza no debería hacer eso, que por qué hace su estrampa. Pero, bueno, ciertamente no hay nada ilegal que lo esté impidiendo, ¿no? Como les dije en un video anterior, la gran maestra Susan Polgar dijo que, ¿quién no quiere ir al candidato? No todos los jugadores quieren ir al torneo de candidatos porque básicamente pasarán a la historia jugando ese evento. Así que, pues está haciendo todo dentro del marco que lo permite. Allí, el problema es la falta de claridad en las reglas de la Federación Internacional. Sencillamente, Firoza está aprovechando los torneos que se están organizando a última hora, los está jugando y, bueno, está cumpliendo con, sencillamente, ganar las partidas para poder aumentar su elo. Así que, esta es la polémica. Firoza aparentemente no jugaba el Campeonato Rápido y Bliss por el código de vestimenta, pero sí se fue a jugar un abierto en donde ya logró superar nuevamente a Wesley So y está clasificando de momento para el torneo de candidatos. Es decir, va a obtener el punto por elo. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, la última palabra quizá no la tiene ni siquiera la FIDE. Como les dije, si rechaza el torneo, igual Firoza puede apelar al Tribunal Deportivo de Suiza. Bueno, aquí vamos a ver qué sucede y ustedes qué creen. ¿Estará haciendo bien las cosas Firoza? ¿Será que esto se ve muy antiético a última hora? Quiero que me dejen en los comentarios su opinión sobre este primer punto. Ahora, eso nos lleva al próximo punto que vamos a estar discutiendo, precisamente, las polémicas de la FIDE en el Campeonato Mundial Rápido y Bliss. Específicamente hablando del código de vestimenta, ¿no? Ya vamos a hablar de otras cosas por allí que han salido. Pero en cuanto al código de vestimenta, parece que, bueno, la FIDE está teniendo algunos problemas o más bien algunas sanciones demasiado fuertes para ciertos jugadores. De hecho, a una jugadora, ya les voy a mostrar por aquí, ella se llama Ana Casarían. Bien, esta jugadora aparentemente se puso el calzado que están viendo en pantalla. Fíjense que, bueno, nosotros aquí las conocemos como unas botas, bueno, prácticamente deportivas, ¿no? De esas tipo Converse, de goma. El caso es que, según la normativa de la FIDE, estas zapatillas no están permitivas. Allí, en el Twitter que escribió la misma jugadora, bueno, dice que un árbitro la llamó y le dijo que, por favor, se cambiara el calzado porque le parece que esos son de estilo deportivo. Obviamente, a la jugadora no le pareció esto de verdad. Según ella, estos no son calzados deportivos, pero aquí es donde abro el debate. ¿Qué opinan ustedes, no? Fíjense que allí en la foto están las zapatillas. ¿Qué creen? ¿Estas son zapatillas deportivas o sencillamente es un tipo de calzado casual? No he leído exactamente qué es lo que dice el código de vestimenta de la FIDE, pero según ella, pues, le dijeron que esto era tipo deportivo y ese no estaba permitido. Obviamente, a ella no le pareció esto correcto y, bueno, no sé si fue que no cumplió con la advertencia del árbitro. Lo cierto es que, más adelante, pues, le pasaron esto que ven por aquí. Una multa de 100 euros, dice ella misma. Actualización, me multaron. Esto es absolutamente ridículo. Le pide a la FIDE que revierta la advertencia. Los zapatos, dice, mis zapatos no son zapatillas deportivas. Vamos a ver otra vez la foto anterior, ¿no? Aquí dice, según ella, que no son zapatillas deportivas y que más bien incluso le duele caminar con esos zapatos y que definitivamente no las usaría para usar deporte porque, bueno, son incómodas para eso. Lo cierto es que, bueno, a la jugadora se le multó aquí con 100 euros y de no pagar la multa inmediatamente, pues, lo cierto es que no sería pareada en el próximo enfrentamiento. No sé en qué ronda fue, pero si no pagaba, simplemente la iban a eliminar del torneo. ¿Qué creen ustedes de esto que está sucediendo? ¿Será que el código de vestimenta de la FIDE es demasiado estricto? ¿Será que, bueno, aquí la joven de verdad tenía unas zapatillas deportivas? ¿El árbitro estaba en lo cierto? ¿Creen ustedes que de verdad debería cumplir con las normas o, bueno, lo está llevando muy lejos la FIDE? Quiero que me dejen su opinión en los comentarios. Otra cosa que está causando polémica en el campeonato mundial a ritmo rápido, específicamente que acabó de terminar, por cierto, es que jugadores como Ian Nepomianchi, actual subcampeón del mundo, se estaba quejando bastante porque aparentemente, pues, Magnus Carlsen tiene a su disposición un salón privado en donde él puede descansar entre rondas. Obviamente a Nepo no le parece esto, digamos, justo, porque él dice que todos los jugadores deben ser tratados por igual. Además, según Nepo, pues, Magnus de hecho hasta recibe un computador para prepararse entre partidas y, bueno, que otros jugadores no tienen permitido usar dispositivos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, Magnus Carlsen simplemente respondió diciendo que en algunos torneos no estaba permitido el uso de computadores, de dispositivos electrónicos, pero que él tenía su dispositivo en casa, que él no lo llevaba a ese salón. Y en cuanto al salón, bueno, no se pronunció, pero la FIDE sí. La FIDE dice que a Magnus se le proporciona ese salón porque básicamente él es demasiado asediado por la prensa y por los fanáticos, distinto a otros jugadores que no lo son tanto. Así que, pues, le permiten que él pueda, digamos, refugiarse en ese lugar para que no sea molestado por tantas personas. ¿Qué opinan de eso? Allí también se pronunció Fabiano Caruana, más o menos a favor de lo que decía Nepomianchi. Pero, ¿qué creen? ¿Será que ese es el precio de la fama? ¿Será que es justo que Magnus tenga un salón privado para él, mientras que los demás, pues, tengan que esperar por su cuenta, digamos, en la sala de juego, en otro tipo de lugares? Déjenme en los comentarios también porque quisiera saber su opinión al respecto, ¿no? ¿Qué opinan sobre esta polémica de la FIDE? Otro tema que se ha tocado sobre la mesa son, digamos, las pruebas antidopaje. Recientemente estuve leyendo que el joven gran maestro de la India, Nihal Sarin, pues, tuvo que hacerse una prueba antidoping de orina. Resulta que él había tomado, pues, bastante agua durante una de las rondas y, pues, aparentemente le tuvieron que mandar a hacer nuevamente la prueba porque salió muy clara. Lo mandaron a que comiera, a que, bueno, hiciera un poco normal de lo que hacen durante el día normalmente y después tuvo que volverse a hacer la prueba. Entonces, Nihal Sarin pregunta, ¿será que en algún momento en la historia de la FIDE se ha conseguido alguien que se haya dopado mediante la orina? Pues, no sé. No sé si hay algún caso de eso porque no lo creo. De hecho, muy pocas veces he escuchado algo de doping en ajedrez, ¿no? Así que esta es la polémica que está sobre la FIDE. Código de vestimenta, el trato preferencial aparentemente hacia Magnus Carlsen y, bueno, lo que es las pruebas antidoping que está haciendo en este caso con prueba de orina. Y, bueno, en cuanto al punto número 3, tenemos el resultado del campeonato mundial rápido, ¿no? Que más que algo que debatir es una noticia y es que Magnus ha ganado su título número 16 como campeón mundial. En el video anterior estuve subiendo la partida en donde derrotó al gran maestro iraní Pouya Idani, ¿no? Una partida brutal que demuestra por qué Magnus es de los mejores de la historia, quizás el mejor. Y, bueno, también les decía la cantidad de títulos que ganó en las distintas modalidades, por supuesto, ¿no? Allí creo que me equivoqué porque dije que eran cuatro títulos de campeón mundial a ritmo clásico, pero en realidad son cinco. Son cinco títulos que ha ganado de campeón mundial a ritmo clásico. Le ganó dos a Wishi Anand, uno a Sergey Karyakin, otro a Fabiano Caruana, es decir, lo defendió. Y finalmente a Ian Neponiamsche antes de retirarse. También ha ganado cinco títulos de campeón mundial a ritmo rápido y seis títulos de campeón mundial a ritmo blitz que mañana pueden ser siete, ¿no? Así que, bueno, increíble lo de Magnus Carlsen que está jugando a un nivel espectacular, sobre todo a ritmo rápido y blitz. Es definitivamente el mejor jugador de la historia a ritmo rápido. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Será que alguien lo va a destronar en esta modalidad? ¿Será que va a ganar el campeonato mundial a ritmo blitz que comienza mañana, por cierto, y que vamos a estar transmitiendo en vivo? Déjenme en los comentarios qué opinan sobre Magnus Carlsen, qué opinan sobre Alireza Firousa, sobre lo que está haciendo jugando este abierto allá en Francia, sobre las polémicas del código de vestimenta de la FIDE, el trato sobre Magnus, las pruebas de antidopaje. Quiero que me dejen todo eso en los comentarios, ¿no? Si creen que esta señorita sí está usando botas deportivas, si no, si es injusta la sanción de la FIDE. Quiero saber su opinión y, por supuesto, los invito a que me puedan seguir mañana en la transmisión, ¿no? Para que sigan el campeonato mundial a ritmo blitz, posiblemente el más emocionante que existe en el ajedrez. De momento, si les gustó este video informativo, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que les avise cuando ya esté subiendo nuevamente algún video o esté en alguna transmisión. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.